Conecta el mar con el acuario y tú eres el único que puede usarlo. Prueba ahora. Al padre de Nemo le vendrá bien tu ayuda. Veamos. Nemo está en el acuario. Está bien, pero necesita tu ayuda para ir a casa. ¡Date más rápido! ¡No quedan huevos! ¡Ginger, cuidado! ¡Hijo, tienes poderes! ¡Sí, mi peque! ¡Y no te has hecho ni un solo rasguño! ¡Has cruzado la puerta cerrada! ¡Esos son tus poderes! ¿Quién puede multiplicarse y traspasar cualquier material? Escúchame bien, pájaro rojo. Todo el peso de la tía caerá sobre ti. Una máquina sexual. Soy una máquina de amar. Estoy nervioso de lo que tengo. ¡Eh, baby!